Tu amor de noche Tu suramento sin fe Tu amor el día me hace odiado La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver A enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace odiado Enloquecer En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace odiado 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 La noche me hace odiado